Bienvenidos a Geek Week, el único programa que sabe que Han disparó primero. Desde que vimos Guardians of the Galaxy, todo mundo nos hemos estado preguntando ¿Quién diablos es el padre de Star-Lord? La respuesta a esa pregunta fue revelada en un trailer en la San Diego Comic-Con. Su padre es Ego, el planeta viviente, y James Gunn, el director de esta película, ha declarado el por qué reveló esta información tan importante. En Guardians of the Galaxy Vol. 2, Ego adquiere un cuerpo humano en la forma de Kurt Russell, pero de todos modos es una deidad todopoderosa. Y es aquí donde la película difiere de los cómics, donde el padre de Peter Quill es una criatura más tradicional, con una forma más humana, llamada Jason. Gunn reveló esta información en la Comic-Con porque no quería que esto fuese como Star Wars, en donde en el tercer acto Darth Vader le revela a Luke que es su padre, sino que quería que más bien la película se centrara en la relación entre Star-Lord con su padre, quien casualmente es un planeta viviente, y también con Yondu, que también es una especie de padre para él, pero es un abusón profesional. El centro de la trama estará en la relación disfuncional de estos tres personajes, mientras viven sus aventuras en el equipo de los Guardianes de la Galaxia. Tendremos que esperar hasta el 5 de mayo de 2017 para ver cómo se desarrolla esta caótica relación familiar en la pantalla grande, pero seguramente en otoño veremos un nuevo adelanto que nos va a calmar un poco la ansiedad. El universo cinematográfico de Marvel ya tiene a su primer protagonista femenina. Brie Larson interpretará a Captain Marvel en una película en solitario, la cual estará planeada para que salga el 8 de marzo de 2019. Esta noticia había sonado muy fuerte como un rumor hace algunos meses cuando Marvel y Larson comenzaron pláticas para este papel, pero decidieron esperar hasta la Comic-Con para hacerlo oficial. Y aunque aún falta mucho para una película en solitario de Carol Danvers, lo más seguro es que podremos ver a Captain Marvel en alguna de las películas de la fase 3 del universo cinematográfico de Marvel. Brie Larson ya ha tenido contacto con películas basadas en cómics cuando interpretó a Envy Adams en Scott Pilgrim vs. The World en 2010. Meses atrás nos enteramos que Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o y otros actores importantes se integrarían al elenco de la película de Black Panther, pues ahora sabemos qué personajes interpretarán. Durante el panel de Marvel de la Comic-Con de San Diego, Ryan Coogler, el director de esta película, subió al escenario para hablar un poco más acerca de la adaptación de la historia de Wakanda en la pantalla grande. Chadwick Boseman y los otros miembros del elenco se unieron a Coogler cuando los roles finalmente fueron revelados. Jordan estará interpretando al archienemigo de T'Challa, Eric Killmonger, un genio rebelde que fue capaz de desestabilizar a Wakanda en múltiples ocasiones en el cómic. Lupita Nyong'o tomará el rol de Nakia, una integrante de las Dora Milaje o The Adored Ones, las cuales son un grupo de jóvenes mujeres altamente entrenadas quienes cuidan las espaldas del rey o la reina de Wakanda. Y por último, Danai Gurira, quien interpreta a Michonne en la serie de televisión de The Walking Dead, que interpretará a Okoye, la líder de las Dora Milaje. Tendremos que esperar hasta el 6 de julio de 2018 para ver a todos estos interesantes personajes en acción. Apenas hace unos días se estrenó la más reciente película de animación de los estudios Warner Bros. y ya tenemos noticias de la siguiente película en fila. Por lo que podemos ver, los fanáticos recibiremos algo que hemos estado esperando por mucho tiempo, ya que por fin podremos ver a la Justice League Dark en acción. Esta noticia fue revelada a raíz del estreno de The Killing Joke en la San Diego Comic Con. En este adelanto podemos ver que el grupo está conformado por John Constantine, Black Orchid, Etrigan, Satana, Deadman y Swamp Thing. El equipo usual de la Liga de la Justicia también aparecerá. Batman, Wonder Woman, Superman y Linterna Verde harán apariciones como personajes de soporte cuando los héroes supernaturales sean llamados para encargarse de las amenazas mágicas que salen de la oscuridad y amenazan la Tierra. Batman jugará un papel importante ya que introducirá a la audiencia este mundo sobrenatural de DC al ser el personaje escéptico del equipo. Justice League Dark se estrenará este mismo año. En marzo del próximo año, Nintendo intentará hacer lo que ninguna otra compañía de consolas ha hecho, darnos una consola que pueda hacer la transición entre portátil y consola de manera natural. Según Tom Phillips de Eurogamer, sus fuentes confiables le reportaron que la nueva y misteriosa consola de Nintendo será una tablet con controles a cada lado que se pueden desmontar. La tablet también se puede conectar a una televisión para convertirse en una consola. La información más sorprendente que Eurogamer reveló fue que el Nintendo NX utilizará un chip de gráficos Tegra de la compañía NVIDIA y que probablemente, al igual que el Super NES que tienes olvidado en el clóset y que ya se está poniendo amarillo, la nueva consola de Nintendo utilizará cartuchos para los juegos. Nintendo siempre se ha caracterizado por innovar en las mecánicas y en los conceptos de sus consolas. No es como Sony o Microsoft que se preocupan por hacer consolas en esteroides con una presentación cada vez más potente. El detalle es que el NVIDIA Shield y el PlayStation Vita nos enseñaron que las personas no están dispuestas a conectar sus dispositivos portátiles a sus televisores y el mismo Nintendo Wii U nos enseñó que las personas no están dispuestas a jugar con un control enorme y poco manejable. ¿Será que las franquicias de Nintendo nos harán cambiar de opinión? Tendremos que esperar hasta marzo para saberlo o por lo menos hasta que Nintendo haga el anuncio oficial de su nueva consola. Aquí va Goldsman, el guionista que escribió la película ganadora del Oscar a Beautiful Mind y quien también escribió otras películas no ganadoras del Oscar como lo son Batman Forever, I Am Legend y I Robot ha sido contratado por Fox para adaptar la historia de ciencia ficción y detectives escrita por Isaac Asimov en 1953 llamada Caves of Steel. Esta historia está situada a mil años en el futuro cuando la Tierra está en sus límites de sobrepoblación y los robots han sido prohibidos. Un dúo conformado por un detective y un robot deben resolver el misterioso asesinato de un embajador quien había estado buscando reformar las políticas prohibicionistas contra los robots en la Tierra. Caves of Steel ya ha sido adaptada como película por la BBC en 1964 pero solamente era una película para televisión y actualmente solo existen unos cuantos fragmentos de la producción. Desafortunadamente, esta película aún no tiene fecha así que tendremos que esperar a que Goldsman empiece a mover esos dedos para que tengamos información más precisa acerca de esta adaptación. Una de las películas más infravaloradas de Disney finalmente obtendrá el respeto que se merece. The Hollywood Reporter informó que la compañía está trabajando en una secuela reboot de la cinta The Rocketeer la cual se llamará The Rocketeers porque... creatividad. Esta nueva versión estará ambientada seis años después que la película original y ya que el primer Rocketeer ha desaparecido combatiendo a los nazis es hora de que un nuevo piloto tome el manto de The Rocketeer para detener a los malvados científicos que intentan producir la tecnología de los cohetes para el enemigo. Los escritores Max Winkler y Matt Spicer trabajan en el guión mientras que los productores serán Brigham Taylor quien produjo The Jungle Book y extrañamente los atletas Blake Griffin de los Clippers de Los Ángeles y Ryan Kalil de Los Panteras de Carolina. Weird. La película original fue estrenada en 1991 y tuvo un desempeño modesto en la taquilla pero desde entonces se convirtió en una película de culto por sus emocionantes efectos y su maravilloso soundtrack. Una secuela se estuvo rumorando desde hace años así que los fans deben de estar felices de que finalmente esté sucediendo. Esto fue todo en el Geek Week de la semana pero si quieren más nerdes nos vemos el próximo viernes aquí en Geek Week. Yo soy Paula del Castillo, adiós. Sí, exacto. No soy Paula del Castillo. Gracias por ver el video.